Ahora la voy a ver y ya se regreso Una copita allí Una copita allí Ah grabate no se da cuenta Gracias Ahora la voy a decir Así llévatelo Ni soportes ahorita ¿Eh? ¿Y a dónde se ha enojado? Sarita ¿Quién te hizo enojar Sarita? ¿Quién te hizo enojar Sarita? ¿Quién te dio un beso? Yo una vez A mí no me la hacen cualquiera Pero no te noces Sarita Te vas a hacer visita Ven Diego Ya no me da el socorre Porque tu chingos me trató puré ¿Vas a matar rápido? No se muere No se muere Digo El Miguel ahí está Digo ¿A dónde te lo recibo? Ya que ya se lo estás inventando A tal si te madre a su esposo Ahí está en la casa Digo A ver si no te puedo hablar Nada más te quiero Sí, porque me metí al Facebook No me hagan una foto Ya te di para tu teporoche Pero ya no me los traigas Véndeles por el otro lado Con esta no me enojo Se va a volar a la red mi perro A ver si lo voy a un rato Aquí va a estar todo el resto del mes Acuérdate Para acabar la de refrescar Ah, hoy Y delante de mí Y delante de mí Diga No te quiero la cosa No te quiero ¿Quién? Que si no quieres dar lo que no traigo No, pero antes por otro lado Yo no me enojo con el té Porque yo me reconozco que soy gallina Pero a lo mejor a la La gallina larga Yo sé que se loMoG Pero la gallina anda aquí ¿Lo b renovation? Esto fue lo que me dio ¿Qué? Para que te tomes un refresco Después al jardín Ya me ninguno como dinero No, no, no No los quiero Es que ya tengo ündeles por ahí Mañana te veo por ahí Aquí por la pibu Gracias entonces Igualmente